Música Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal Hoy haremos lance al facoker en la sabana africana Donde hemos abatido dos diamantes Y sorpresa de postre nos hemos encontrado con un búfalo diamante Y sin más preámbulo, comenzamos Me encuentro el orilla del boricaba ¡Qué leche que me ha dado! ¡Ufa, que me ha dado! Los escuchamos por ahí, ahí vemos que tenemos otro Vamos a hacer el lance Gira y disparamos Y disparamos Escuchamos correr a otro El perro me ladra, me está avisando No vemos ningún... ¡Vaya! Otro me ha dado Leche que casi me derriba Vamos a recuperar salud Y vamos a recoger el que hemos visto allá abajo Madre mía los facos que casi, casi me derriba Vamos a mirar Vamos a mirar, vemos ahí Nada, está un poquito lejos el riñón Vamos a ver Desde luego es precioso que cornamenta tiene Vaya voladera Bueno, cornamenta no Realmente son voladeras, son colmillos No son cuernos A ver si lo puedo hacer en la foto Vamos a ver Vamos a ver Que anima Otra foto Y vamos a recogerlo Diamante, diamante Madre mía, 63 puntos Dios mío, qué bicharraco Nada, este va para la sala de trofeos Vamos a capturar la pantalla Y lo vamos a disecar Y ahora a ver si buscamos al faco ese que casi me derriba Mira, vamos a premiar al tarrete que lo ha hecho muy bien Porque prácticamente no he hecho nada No me ha avisado Bueno, sí me ha avisado con un ladrido Pero bueno Solamente te vamos a dar un elogio Venga Venga, una caricia Dame la patita, anda Dame la patita, perrete Que has dejado que me Que me ataquen Pero bueno Te vamos a dar una galletita Para que estés contento Pero no me tienes contento a mí Nos hemos avanzado buscando al faco Que casi me derriba Vamos perretillo Pulsamos el reclamo A ver si lo vemos Y haremos un nu que sale corriendo Ay, qué ratito pega Ay, qué cosa más curiosa que hace Vamos a seguir Buscando No vemos nada Cogemos los prismáticos A ver si lo vemos Allí gruñe el malandrín A ver si lo veo Vamos a ver Mira, ahí está, ahí está Venga Vale, sale corriendo Vamos a ver Otro disparo Y yo creo que aquí hay Pues perrete Te va a tocar Ponerte a trabajar Vamos corriendo para allá Perrete sigue corriendo A mi lado Que me tienes contento Pero bueno Venga, busca 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 Ya sale corriendo Venga, le sirvamos para animarlo Sale corriendo como una flecha Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver si localiza ya Alfaco Vamos a ver Ahí está Ahí está ya Venga Nada Siéntate un poquito Nada No quiere No quiere obedecer Un oro 44 con 50 El segundo tiro Lo hemos fallado Pues nada Le hemos entrado Por detrás Y habrá que Felicitar a perrete Por lo menos Por la carrita Que te has hecho Venga Te logeamos un poquito Venga Y una caricia Muy bien Perrete Que lo estás haciendo Muy bien Y vamos a continuar Cazando Fagos Por esta zona A ver Si nos iremos Hacia el norte A ver Que nos encontramos No vemos nada Así que Continuamos Vemos Hay un búfalo Un nivel Un nivel Nuevo Un legendario Vamos a hacer El lance Con el 300 Disparamos No No le hemos dado Bien Se viene Para nosotros El bicho Se viene Para nosotros Vamos Vamos a apartarnos Vamos a apartarnos Que nos da A ver Si le podemos Disparar Ahora Vaya Ese le hemos fallado Ahora Ese si le hemos dado Ese si le hemos dado Madre mía Que casi nos derriba Vamos Perrete Venga Vamos a recargar Que en esta zona Hay mucho búfalo Que en esta zona hay mucho búfalo Vamos Perrete Busca Busca Si lo tienes Allá al lado Leche Muy bien Campeón Muy bien Una fotito Una fotito Te podes haber girado Estaba mirando Para mi Me está ladrando Venga Siéntate Siéntate Que te hago una foto Así que te veo Un poquito Vaya Te me esconde Para la foto Eres tímido Desde luego En fin Vamos a continuar Pero no es normal Que cada vez que saquen Una Una nueva versión Tengamos fallos Repuesto del crash Hemos vuelto Vimos Hay un Un foco Que no ha costado Se sale corriendo Se sale corriendo Le damos en los cuartos traseros Disparamos otra Y le fallamos Se nos viene para nosotros Vaya Que nos ha dado Vaya Nos está cachondeando A nosotros Ante el crash Este cachondeo Ya ha caído Ya ha caído Ya ha caído Y bueno Perrete Venga Vete a por él Está buscando Voy a reponerme La salud Vamos Perrete Perrete Vamos Hijo Ahora sale corriendo Venga Muy bien Campeón Ya la has encontrado Si si ahora me ladras Nivel 4 Como le hemos dado mal Pero una puntuación muy buena 48 con 10 Y bueno Venga Perrete Te voy a felicitar Pero porque te estoy enseñando No porque te lo merezca Dame la patita Así me gusta Muy bien Campeón Vamos a seguir buscando Y a ver que nos encontramos Por aquí Seguimos mirando A ver si puedo recoger Esa flecha Que fallé No No la puedo recoger Se ha doblado Entonces no No me permite No me permite Recogerla Vamos a llamar A ver si nos contesta Alguno Y si no nos contesta Seguiremos Seguiremos avanzando A ver que Que nos encontramos Por esta zona Que es una zona Muy buena también Para 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 Hacoquero Y hay que tener cuidado Porque nos podemos encontrar Los búfalos Que sin avisarnos Nos pueden derribar Seguimos mirando Por los prismáticos No vemos No vemos nada Y continuamos De repillo Hemos subido Un poquito Más para adelante Vamos a ver Si vemos Algo por aquí Me he marcado Que es una huella De un De un foco Con Con gran peso A ver si encontramos Ahí sale Sale corriendo Sale corriendo Sale corriendo Que conmillo tiene Toma A ver Disparado Un buen impacto Vamos Terrete Busca Busca Vamos campeón Venga Si lo tienes Ahí al lado Vamos a ver Ha sido un buen impacto Una liebre No No queremos Cazar libre Hoy vamos a Cazar Pacoquero Y vamos a ver Muy bien Terrete Te voy a felicitar Venga Una galletita Que de las que te gustan Que ricas están Perrete Y vamos a Recoger A Paco Que tiene Unos colmillos Preciosos Diamante Otro diamante El tercer diamante De la jornada 60 puntos Desde luego Que es precioso Madre mía Casi se le juntan Las amoraderas Y vamos a A continuar Cazando Que pasa Perrete Venga Venga Una caricia Muy bien Perrete Muy bien Vamos a seguir Cazando Pacoqueros Por aquí Vamos a Mirar Con los Trismáticos Ahí gruñen Ah no Brahma Un Un búfalo No queremos Búfalos Que son Peligrosos Estamos aquí Agachados Vemos uno Dormidito Un nivel 4 Vamos a hacer El lance Con el arco Apuntamos Con el telémetro Un femecito Y Disparamos Ha caído Venga Tarrete Busca Venga Tarrete Que lo tienes Ahí al lado Venga Ya sales corriendo Vamos a continuar Agachados Porque Aquí hay Aquí hay mucho animal En la vegetación No se impide ver Venga Un servido De elogio No quiero ponerme de pie Nivel 4 50 con 20 Un oro También Unas amuladeras Muy bonitas Escuchamos Más llamadas De animales Vamos a llenar Nosotros Vamos a llenar Nosotros A ver si nos contesta Alguno Seguimos Agachados Intentando Atarrete No nos contestan Tenemos otro Tenemos otro Ahí Tenemos otro Ahí Vamos a apuntar Con el telémetro Y disparamos Se nos viene No Se queda Se queda Se queda Ahí Venga Tarrete Búscalo Si lo tienes Ahí al lado No tienes que Olver la sangre Simplemente Te apriete Por él Estás oliendo La sangre Pero si lo tienes Ahí al lado Madre mía Estos perros Parece que son ciegos Venga Muy bien Un nivel 3 42 con 70 Una plata Pero venga Te voy a felicitar Venga Siéntate un poquito Muy bien Tarrete Muy bien Lo estás haciendo Muy bien Vamos a A continuar A ver Que nos depara La caza de Faco Que era hoy Escuchamos Hay una llamada Vamos a llamar Nosotros Vaya Están Estas horas De disco Me están hablando Pero no No voy a hacer caso Voy a seguir jugando Cogemos Nuestros primáticos Mira Mira Si tenemos Un acostadito Ahí Pues nada Como está Acostadito Vamos a hacer El lance Con el arco 18 metros Vamos a ver Y disparamos Nos ladra Nos ladra Nos ladra Nos ladra Diciendo Oye Ponme a trabajar Que he escuchado Como ha caído Vamos a ver Nos ladra Que está Que está aquí Que está aquí Que está aquí No sé Yo estoy Viendo Hombre Pero bueno El perro Hace su trabajo Nos ladra Nos avisa Lo sigue ladrando Nos llama Muy bien Perrete Venga Siéntate Que te felicite Vamos a ver Muy bien Campeón Lo estás haciendo Muy bien Y vamos a recoger Nuestro faco Nivel 3 47 70 Muy bien Y vamos a A continuar Con la caza De facoquero Por estos ladres Miramos por arriba A ver si vemos Alguno Para poder hacer Un lance largo Y si no Continuamos Vemos ahí delante Un facoquero Apuntamos Lo vemos Nivel 3 Cogemos el 70 06 Y disparamos Disparamos Yo creo que ha caído ya Si Ya se lo ha puesto Fian Y ha caído Venga Perrete A buscar Vamos Sale como una flecha Ya voy diciendo más Aunque a veces Yo todavía está Un poquito a nivel A ver si puedo llegar A nivel 25 Y le subo las habilidades Creo que voy por el 22 Muy bien Perrete Me queda mirando Como ladras Mira, mira Que ya lo he encontrado Muy bien Siéntate Venga Sentadito Muy bien Si Bueno Nivel 3 40 con 20 Y ahora si te Tenemos que premiar A ver que te hacemos Venga Te vamos a hacer Un poquito Muy bien Perrete Eres un terro Muy bueno Y muy trabajador Un poco dísculo Pero en fin Vamos a continuar Con Con la caza En la sábana A ver si encontramos Más facoqueros Volvemos a la zona Del lago En Caba Kibi Ahí vemos otro Que detrás del árbol Vamos a hacer El lance Con Con el arco Está muy cerquita Muy cerquita Nos separamos Y disparamos Ha caído Vamos a hacer Para que te lo busque Venga Si lo tienes Ahí al lado Vamos Corre Se queda todavía Buscando Que se nos queda Ahí paradito Venga Ya nos llama Venga Te lo he encontrado Le lojemos Un poquito Un oro 4380 Nivel 3 Muy bonito Vamos a Venga A ver siéntate un poquito Esto cuesta un poquito más Contra al perro Que cazar Venga Una galletita Por lo bien Que lo estás haciendo Tenemos que gastarnos Las moneditas En munición Y en galletitas Para el perro Venga Una caricia Muy bien Perrete Muy bien Venga Y vamos a A seguir ganando Vamos a coger El reclamo A ver si no contestar A uno No Vemos aquí Que es La vegetación Que está movida Vamos hacia el sur No Vamos a agacharnos A ver Reventamos No vemos nada Seguimos Llamando A ver si nos contesta A ver si nos contesta A uno Nos desplazamos Vamos Espacito Otra llamada Cogemos los pragmáticos A ver si nos vemos Pero no nos responde nada Con tanta vegetación La verdad es que Vamos a acercarnos Vemos Vemos Hay unas huellas Que hemos señalizado Ahí Mira No contesta No contesta Uno No contesta Uno Un facoquero Cogemos El rifle A ver Si lo viéramos Nos desplazamos Del patito Mira Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Venga Y disparamos Venga Tarrete A buscarlo Vamos Campeón Vamos A ver Nos ponemos Allá de pie Tarrete ¿Dónde está? Ah si Ahí va Ahí va Buscándolo Ahí va Buscándolo Ya Venga Campeón Búscalo Mira Un nivel Tres Una plata Treinta y ocho Con veinte Venga Tarrete Lo estás haciendo Muy bien Venga Que cazan muy bien Los facoqueros Y vamos A seguir Continuando Con la caza Vamos A ver Que tenemos Fuera Aquí en medio Porque he escuchado Unos pasos Mira si Allí tenemos Uno Y vamos A hacer un lance Venga Ya ha caído Venga Tarrete A trabajar Vamos a A municionar Por si encontrábamos Algún otro Venga Tarrete Busca Busca Vamos Campeón Ya Ya sale Corriendo Sale Corriendo Nuestro Tarrete Y vamos A A buscar El Faco Abatido Muy bien Campeón Venga Te vamos A servir Un poquito Para elogiarte Otro oro Never 3 47 con 10 Y vamos A seguir Buscando Y si no Encontramos Nada Pues Lo vamos A A ir Dejando Por hoy Vamos A ver Si nos Contestará Alguno Venga Parrete Tranquilito No da ruido Menos mal Que los animales No te escuchan Cuando Cuando Haces ruido Venga Vámonos No vemos Nada Y lo vamos A dejar Si te ha gustado El vídeo Dale like Y suscríbete A mi canal Y como siempre Os digo Muy buena suerte Y buena caza Hasta la próxima Hasta la próxima